A Rosita no la vi, pero a Margarita sí. Rosita, ¿dónde estabas? Rosita. Yo he ido para la estación. He ido para la estación a despedir a mis amigas que se han vuelto para Gujujuy. ¡Ay! ¡Ay! Que tengan un buen viaje. Un buen viaje, sí. Que viajen bien, sí. ¡A volar, bingador! ¡Póyate aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡A guardar, a guardar cada cosa en su lugar! Un ratito más, un ratito más. Será posible, con razón fracasamos, estúpido. Yo digo una cosa, ¿ustedes quieren ver una moneda? Lo único que les queda por hacer entonces son dos cosas. O alteramos el examen de mi chiquita o el informe de la cardo. Mi chiquita tiene que estar embarazada para mañana, ¿les quedó claro? Momentito, yo no trabajo así. Hay que organizarse, hay que saber de los cambios de guardia. Cuando suenan las alarmas, no es tan fácil. Yo soy un simple médico. Además, últimamente, tengo miedo a Manalich. O lo hacemos, o estamos perdidos. ¿Te queda claro eso, hippie roñoso? Para eso crié una hija a 15 años. Podrías haber esperado a los 18, ¿no? Bueno, ya que estamos embarcados, vamos a ponerle un poco de onda. ¿Vos me estás cargando? No, no, no. No, no para nada. Papá, por favor, basta. ¿Por qué no vamos pensando en la fecha mejor? ¿Qué? Eh, sí, claro, tiene razón. Bueno, antes de las fiestas no llegamos. Y, bueno, puede ser las vacaciones, aunque no va a haber nadie. Sí que no. Va a venir gente, no te preocupes que... Oh, no, indudablemente ustedes me están cargando. ¿De qué vacaciones, de qué fiestas hablan? Te quiero en una semana de blanco en el registro civil. En una semana. ¿Una semana? Perdón, Franco. ¿Vos no estabas tan decidido a asumir tus responsabilidades? Sí, sí, sí. Una semana me parece como muy pronto, ¿no? Sí, papá, esperemos un poquito más, mejor. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que se te note el bombo y todo el mundo se ría de tu vestido blanco? Sí, señor. Ya está dicha mi última palabra. Parece que no se enteraron que se casan de apuro ustedes, ¿eh? Bueno, y ahora se hace tarde, ¿eh? Te tenés que ir, sí, te tenés que ir. ¡Eva! ¡Ay, la señora Greta está acostando a los niños! ¿El joven Farolitos vendrá a comer? Menos, averiguo a Dios. Y más, perdón, ay, tengo un hambre. ¿Me traes esos pancitos de cebolla? ¿Quedó alguno? Ah, sí, sí, enseguida. ¡Por favor, Evarito, si me hacía agua en la boca, me desespero! ¡Por favor, por favor! Ahí está. ¡Ay, qué rico! Ya sé que le falta esto. ¿Qué? La salsita, esa blanca. ¿Esa salsita de qué era? ¡Alcaparras! 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 ¡Márchelas, alcaparras! Me meto esto adentro y ¿sabés qué? ¡Me arme! ¡Jal, que te morís! Ahí está. ¡Ay, mira, sí, mucho, mucho, mucho! Ya sé que le falta esto para coronarla. Algo más fresco, algo tipo... ¡Pepino! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Pepino! ¡Ay, Pepino! ¡Ay, por Dios, qué rico! Pepino, espérate. ¡Ya sé! ¡Ya sé qué más le puedo! ¡M momentito! ¡Stop, stop, stop! ¿Por qué no va a su dormitorio y yo le hago el room service, señorita Florencia? Bueno, pero te espero, no te tardes, ¿eh? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahora! Claro, no llego. Cambiemos, cambiemos que no llego. Anda a fijarte, si viene alguien. Sí, 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 sí. Hola. Hola, Lola, ¿cómo está saliendo todo? Difícil, pero no imposible. Bueno, tenés que hacer algo. Así que las cosas salgan bien, porque acá todo está muy raro. Pero me falta que Florencia esté embarazada en serio. ¿Qué decís? Hacé algo por mí. Y embarazame. ¿Qué dijiste? Todos a bailar, el baile del pinpollo. La mano, la cabeza, es el pinpollo. Todos a bailar, el baile del pinpollo. El baile del pinpollo. Ay, el pinpollo. Mirá. No, 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 no llores, mi amor. Es la camiseta de la selección de Cricorada. Mirá qué linda, qué chiquita. Ay, con Dorito. Mirá cuando la usen nuestro hijo. Ay, no, mirá qué linda que es. Verde y la marcha, me muero. Pero no, con Dorito, no nos ilusionemos más. El primer test dio negativo, el segundo va a dar que no tan bien. Va, hasta en otro momento será. No, 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 mi amor, vas a ver que ahí te va a dar positivo. Si te notan los ojos. Los tenés llenos de luz, de vida. No querés venir al escritorio conmigo, si te cuido. No, cuando ahorita me quiero quedar acá con Rosito. ¿De verdad se me notan los ojos? Y así será, juntos por fin. Y así será, para los dos. Y así será, un gran amor. Y así será. Y así será. Será un gran amor. Es una señal, Conorito. Ay, es una señal. Que nadie en un día podrá llevar a un gran amor. El corazón tanto espero, y así será. Ay, Conorito, usted está viendo lo que yo estoy viendo. No lo puedo creer, jamás dio frutos de este árbol. Es una señal de mi mamá. Qué rico debe ser. No, 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 vos no podés comer más nada, porque no entra más nada en esta pancita. Ay, Conorito. Vamos a ser padres. Y no sé, yo ahora me animo a pensar que sí. Ay, Conorito. Muy gracias por tanto amor. Gracias. Disculpen, pero ya estoy grande para dormir con los chicos, así que vine a dormir a mi cuarto, ¿eh? No me digan nada. Nadie te dijo nada. No, no, claro, no dicen, pero escúchame, si les molesta algo a mí, me lo dicen, me voy a salta con mis cosas, ¿eh? Parece que hay alguien en este cuarto que tiene muchas ganas de pelearlo. A mí me parece lo mismo también, ¿sí? ¿Qué hacemos con Dorito la peñamos? ¿Qué podemos hacer? ¡Pelimos la peñamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no sé! Ay, parado el chango loco como con las orejas de burro. No, pero yo escuché lo que escuché. ¿Vos le pediste a un tipo que te embarace, qué? Ey, Nico, vos no vas a desconfiar de mí. No, yo soy la Rosita. Te estoy hablando con la verdad. Escúchame. Sí. Mi novio Romualdo, el de Jujuy, él antes no quería saber nada con hacerme un crío, porque tenía mi pata renga, pero ahora que me la han curado, no sé, ahora yo tengo la esperanza de ser mamá. ¿Me entendí? Ah, sí. Ya te llamo, Romualdo. Bueno, bueno, yo tengo que... No entendí, ¿no? Sí. Y me querías dar un abrazo de amigos que me has comprendido. Bueno, bueno, sí. Un beso de la amistad con abrazos de... Sí, comprendido, tengo que hacer un punto de llamar. Bien. Yo que se nos llamaba ahora. Sí, vamos a llamar. ¿A quién vamos a llamar? Es privado, Rosita, es privado. Anda, anda yendo, anda yendo. ¿Yo? Sí, vamos, voy. No, Taro, suena y con las escuchamos una cosa. Estoy harto de buscarte. Por favor, te lo pido, llamame. Ey, ¿por qué no los dejaba hablar? Era un incontestador. Ah, ¿ah? Casi flora, casi flora, Lolo, mi casi flora me la das. No hay momento para tomar agua. Vos larga vista me la das. Terminan con el larga vista. Son míos, Lolo. Pero dejá de apuntarme con la luz, tarado. A mí no me decís tarado, yo soy el estúpido, estúpido todo bien. Te pude tapar la cara. Es que me pica, Lolo, me pica mucho. No, no, cojera. Es que ya tenemos hoy, ¿eh? A trabajar. A eso vinimos, Lorenzo. ¿Qué hacemos? Busca por ahí. Yo busco por acá. Qué bien. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué busca ahí? Yo, nada. ¿Qué está haciendo? Voy a llamar a la policía, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Vos sos enfermera? Sí. Yo soy médico, mirá, hostito. Se ha bajado un recontracambio. Ningún policía. Basta, voy a llamar a la policía. No, no, yo no soy. Yo soy el acompañante y el otro, en realidad. ¿Qué otro? Dice. ¿Qué pacho? Señor.